Para que te diviertas, para la mancha más feliz de la noche Nuestros amigos, la gente de Chotana, salud Y ahora La gente de la Púgara La gente de la Púgara, que le va a dar todos arriba Así Vamos a ir Los amigos de Chota La gente de Chota, salud La gente de Chota, que le va a dar todos arriba Salud, salud, salud Para que te diviertas, un abrazo para que te diviertas La manos arriba Eso La manos arriba Eso La manos arriba Eso Gózale Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Acerca la danza y se te diviertan un abrazo ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Hiciste mucho daño Ya no te quiero de ti Lejos de aquí Hiciste mucho daño Ya no te quiero de ti Lejos de aquí Y arriba, arriba Sí ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Después de todo Tengo que te juicio con otro Hoy me desarrepe el día Estoy tarde para empezar Así Vete Y no vuelvas nunca más ¿Y dónde está la gente de Cajamarca? Que le van a dar manos arriba A todo el mundo ¡Eh! La manos arriba Eso Pal de atrás arriba Eso La manos arriba Eso Así Salón, salón Vamos Jesús Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Oye Jesús ¿Cómo bailas? Vamos ahí ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete A la calle ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Y ahora escucha Si ahora tienes un sueño ¿A qué volviste? Vete Lejos de aquí Lejos de aquí Si ahora tienes otro ¿A qué volviste? Lejos de aquí Y arriba de la sanita rita Salud, salud ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mi mujer? ¿Por qué no te vas? Si eres feliz en brazos de otro amor Ahí Ojalá Algún día recapaciles No te vas a hacer feliz No te vas a hacer feliz No te vas a hacer feliz Ya que conmigo no lo fuiste Y prepara mujeres arriba Mujeres arriba Eso Mujeres arriba Eso Mujeres arriba Eso Encima el balón ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Vete ¿Quién eres aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Si ahora tienes otro ¿A qué volviste? Lejos de aquí Si ahora tienes otro ¿A qué volviste? Lejos de aquí Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pesando en mí De nada, de nada Te servirá Porque mi cariño Te olvidará Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pesando en mí De nada, de nada Te servirá Porque mi cariño Te olvidará Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pesando en mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso Salud Salud Toma que toma Salud Y ahora ¿Dónde están las mujeres arriba? Alza la mano 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 Si estás bailando Alza la mano Alza la mano Alza la mano